Los riesgos psicosociales en la empresa están cobrando cada vez más importancia, sobre todo después de la pandemia, del confinamiento, del teletrabajo y de tantos cambios disruptivos que hemos tenido que sufrir en prácticamente año y medio. ¿Por qué te hablo de esto? Porque este verano quise realizar un estudio acerca del impacto que tienen las incidencias psicosociales en la agenda de los departamentos de recursos humanos, concretamente de los directores de recursos humanos. ¿Qué es lo que quería estudiar yo con esto? Quería saber cuánto tiempo le restan los asuntos psicosociales, las incidencias psicosociales, es decir, aquellas cuestiones que no están previstas, cuánto tiempo le restan de su agenda diaria, semanal, mensual. Y para ello realicé una encuesta. Además, quise saber muchas más cosas, pero en este vídeo me ceñiré, sobre todo, a darte una dimensión de cuál es el impacto de esas incidencias en la agenda de los directores de recursos humanos y cuáles son o cuáles pueden ser las implicaciones de esto. Y quédate hasta el final porque te haré una pregunta por si quieres saber algo más. Pero bueno, vamos un poquito al grano. Una encuesta que yo realicé en mi región, la región de Murcia, en España, realicé una encuesta alrededor de unas 50 personas, de los cuales el 95% eran directores de recursos humanos, algunos eran jefes de formación, otras personas, bueno, que trabajan dentro de los departamentos de recursos humanos, pero bueno, podemos decir que casi la totalidad de los encuestados son directivos de recursos humanos. Esto es importante y es significativo, considerando que en mi región podemos decir que hay alrededor de unas 60, como mucho, 70 empresas con directores de recursos humanos. Por tanto, hay una cuota considerable de profesionales que están en empresas importantes que han contestado a esta encuesta. Bien, eso es importante, un aspecto fundamental, porque podemos decir que la muestra es bastante representativa y que los resultados pueden considerarse como bastante fiables, incluso. Bien, podemos decir, hasta te puedo decir que el 52% de los encuestados, es decir, más de la mitad de los encuestados, pertenecen a empresas de más de 200 personas. De toda la globalidad, puedo decirte incluso que un 31%, es decir, prácticamente casi uno de cada tres, son directores de recursos humanos de empresas de más de 500 personas. ¿Vale? ¿Cuánto estamos hablando? No estamos hablando necesariamente de pequeñas y medianas empresas, sino de empresas con estructuras, empresas, digamos, con un funcionamiento consolidado. Importante también, porque el dimensionamiento que te voy a dar de este impacto, te puede ayudar a hacerte una idea y proyectarte a otras empresas de otras regiones, de distintos tejidos industriales, económicos, y posiblemente extraer unas conclusiones parecidas. Por lo tanto, podemos decir que incluso los resultados de esta encuesta podrían ser extrapolables, salvo cuestiones culturales, a otras regiones. Por lo tanto, considero que no solo es representativa de la región esta encuesta, sino que también se puede extender y puede ser representativa de la tendencia, al menos en el levante español, de qué es lo que está pasando en cuanto a incidencias psicosociales que llegan a recursos humanos. Bien, tengo aquí la chuleta con una serie de datos. Lo que te voy a dar es la conclusión en este aspecto del estudio. Y ese estudio dice, dice, ojo, presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque tiene una serie de implicaciones, que uno, ojo, uno de cada cuatro directores de recursos humanos, es decir, de cada cuatro, uno, ¿bien? Recibe a personas con alteraciones emocionales en su despacho al menos una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Qué te parece este dato? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Escríbeme en los comentarios. Pero también te puedo decir que más de la mitad, un 58,5%, recibe personas con alteraciones emocionales al menos una vez al mes. Ojo, al menos una vez al mes. Más de la mitad realizan al menos, digamos, tienen al menos una incidencia, de este tipo, personas con alteraciones emocionales al menos una vez al mes. Eso significa que al menos 12 veces al año. Pero, ojo, tenemos uno de cada cuatro una vez a la semana. ¿Bien? ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? Incluso, a mí no me parece ni poco ni mucho. Me parece importante. Importante y significativo. ¿Y cuál es la trascendencia de este dato? No quiero compararlo porque son cuestiones también tristes, pero ya trágicas, ¿no? Con el tema de los suicidios, ¿no? Eso es como cuando se dice, bueno, hay tantas personas que se suicidan en un país al año. Son muchas, son pocas. Ni son muchas ni son pocas. Son dramas. Son dramas que llevan un sufrimiento detrás, ¿vale? Y que por aquellas que lo intentan, lo consiguen y tienen lamentablemente éxito en el suicidio, hay muchas otras que pasan por un proceso de sufrimiento que lo intentan y no lo consiguen, pero su sufrimiento está ahí, ¿no? ¿Y cuál es la similitud con esto? Pues que es algo parecido. Nosotros aquí lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es decir, todas aquellas personas que realmente llegan y tienen la valentía posiblemente de ir a tocar la puerta del despacho de un directivo, ¿bien? Aquellos directivos que posiblemente incluso tienen la puerta más abierta y son más accesibles, pero no todos los directivos lo son. Por lo tanto, estamos viendo aquí la punta del iceberg. Hay un fenómeno detrás que hay que considerar que debe de ser mucho más amplio, de personas que no llegan a tener la valentía de hablar con un director de recursos humanos, pero están sufriendo, ¿bien? Y también personas que no llegan a recursos humanos porque pasan por otros filtros previos, que a lo mejor se quejan ante los compañeros o se quejan ante su director, su jefe, su jefa, otro directivo. Es decir, aquí estamos recogiendo sólo los datos de los directores de recursos humanos. Habría que extender la encuesta y saber cuál es la proporción de otros directivos que reciben este tipo de incidencias. Y avanzo, avanzo la atrevida hipótesis de que posiblemente a otros niveles directivos que no son recursos humanos los datos pueden ser aún mayores. Porque, repito, esto es una serie de filtros, mandos intermedios, jefes directos de departamento, hasta llegar a recursos humanos. Recursos humanos es la cumbre, la cúspide, por así decirlo, de la pirámide de este proceso. ¿Cuándo considero que, más que decir si son muchas o son pocas, que la magnitud del problema desde luego es mayor? Y si esa magnitud del problema es mayor, también la podemos cuantificar, porque te hago un avance también de otro dato de la encuesta, de cuánto tiempo suele restar esa incidencia a los directores de recursos humanos. Y suele restarle alrededor de entre 15 minutos y media hora, a algunos y a otros, entre media hora y una hora. La gran mayoría, ¿vale? La gran mayoría están en esas dos horquillas, 15 minutos, media hora, o media hora, una hora, ¿vale? De su tiempo. Y las proporciones te las daré en otro vídeo. Te diré realmente cuántos, ¿eh? Alrededor de entre media hora y una hora, y cuántos alrededor de 15 minutos, media hora. Repito, esto lo tendrás en otro vídeo, en otra entrega. Por cierto, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque, como ves, van a salir más vídeos. Activa la campanita, porque así vas a recibir un aviso personalizado en el momento en el que sale ese vídeo. Importante, hombre, si no le has dado a like al vídeo, también, dale a like, ya que estás. Y si crees que esto puede interesar a otras personas en tu empresa, otros directivos, otros mandos, director general, compañeros, compárteselo, compárteselo. Ayúdame también a llegar a ellos y poder afrontar esta temática sensibilizando lo máximo posible, ¿bien? Pero, ¿a dónde iba con el tema de los tiempos? Iba a que, si el tamaño, la magnitud de este problema, es tan grande, como yo imagino, si estamos solo con la punta del iceberg, hay toda una serie de consultas que no están registradas a través de este incidencias, a través de esta encuesta. Y si este tipo de incidencias requiere una gestión, al menos una vez a la semana, dentro de un cuarto de hora, media hora, o entre media hora y una hora, estamos hablando de tiempo productivo, que, entre comillas, esas personas que no son expertas en gestionar situaciones y personas con alteraciones emocionales, no son tan expertas como nosotros, los psicólogos, ojo con este dato, y los directores de recursos humanos posiblemente puedan tener una serie de habilidades que le dota precisamente su propia profesión, pero otros mandos intermedios y directivos no, ¿vale? Este tipo de incidencias están restando tiempo productivo a muchas personas en la empresa, al de los directores de recursos humanos, por supuesto, al menos una vez a la semana algunos, y a más de la mitad una vez al mes, ¿vale? Pero, entonces, si sumásemos la parte visible de este iceberg, ¿no?, con la parte invisible, es decir, todas aquellas consultas que no llegan a recursos humanos y, por así decirlo, se diluyen y se pierden, más que consultas, incidencias, que se pierden dentro del organigrama de una organización, ¿qué podemos extraer? Que hay incidencias psicosociales cuya necesidad de ser abordadas está restando tiempo productivo a personas que están siendo contratadas para otros fines. Y que, si conseguimos liberarles de tener que atender esto para los que no han sido contratadas, para los que no están preparadas y que muchas veces incluso son los causantes de esos problemas, de esos problemas, posiblemente, podamos incrementar su tiempo productivo y podemos canalizar incluso mejor esas incidencias a través de profesionales. ¿A dónde voy a ir con esto? Que posiblemente, en alguna empresa, inicia a ser patente la necesidad de tener contratado, interno o en colaboración, en ínterim, un psicólogo, una psicóloga, un profesional de la psicología experto en atender este tipo de problemas. Imagina, imagina lo que puede suponer, por ejemplo, el hecho de que una persona, antes de quejarse a su propio jefe, antes de quejarse a recursos humanos, antes de generar, a veces, un embolado de cosas, tuviera, por parte de la organización, canalizada, preparado un sistema, un cauce, por el que tratar primero con una persona de confianza, un profesional, que le ayude a saber verbalizar aquello que quiere decir, expresar, verbalizar su malestar, expresar mejor, entrenarle en afrontar esa situación con la persona indicada, y entonces, que vaya a afrontarlo allí. Ayudarle incluso a gestionar sus nervios, sus emociones en esa situación, con el fin de que esa conversación con alteración emocional se convierta, se convierta en una oportunidad de mejora, en una oportunidad para resolver un problema en unas condiciones de trabajo mucho más amigables, por así decirlo, mucho más saludables. El problema es que esas personas llegan como bombas de relojerías a un despacho, y que no han sido, y que su estado emocional no ha sido filtrado previamente, no han sido atenuado o no han sido entrenadas para gestionarlo y para verbalizar mejor, y para que su discurso incluso sea más incisivo, sea más influyente con las personas a quien quiere dirigirlo. Imagina cómo podemos mejorar sensiblemente la convivencia dentro de las organizaciones creando ese cauce, creando ese protocolo, disponiendo de un psicólogo, una psicóloga, un profesional de la psicología, que analice, que trabaje previamente, que sea de colchón y de filtro previo a tratar todo ese tipo de temas, todas esas incidencias, directamente con directores de recursos humanos, directivos y mandos, y otras personas dentro de la organización. Estoy convencido que esas conversaciones, esas reuniones serán mucho más constructivas para las dos partes, y que esas personas que acuden tan nerviosas muchas veces a ese tipo de sesiones pueden extraerle mayor beneficio de que la empresa, desde luego, puede salir reforzada, incluso a nivel de responsabilidad social corporativa, con una imagen, con una mejor imagen ante sus propios empleados, precisamente por brindarles esa oportunidad. Eso es lo que opino, pero me gustaría saber qué es lo que piensas tú. Te espero en los comentarios. Pero, ojo, te había dicho que te prometía algo. Sí, te prometo algo. Quería hacerte una pregunta. ¿Te gustaría conocer el motivo, ojo con lo que te voy a decir, el motivo de esas consultas, de esas incidencias que hacen que las personas vayan tan alteradas emocionalmente a esos despachos, en esas reuniones? Si es que sí, dímelo en los comentarios. Y suscríbete. Suscríbete porque en el próximo vídeo te voy a hablar precisamente de esos motivos. Con eso es todo. Para hoy, nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego! ¡Gracias!